Va Díaz con la pelota, juega con Lazo, apertura otra vez para Magaldi. Pelotazo en profundidad para que llegue el centro, no podía Coseli, le queda a Miller Moreno, el rebate de Moreno, ¡oh, gol! Gol de Argentino de Merlo, de tanto rematar de afuera, en algún momento llegó lamentablemente a los 12. Miller Moreno, Argentino de Merlo, 1, a Madrid 0. Aterrizó Sissi, va Moreno, el pie a pie de Moreno, se meten en área, se la pellizcan, el remate mordido, Coseli, ¡oh, gol! ¡Gol! Argentino de Merlo, qué duda que tengo sobre la posición de Coseli, que definió solo abajo del arco, es lo que le va a reclamar a Costa. ¿Qué duda que tengo sobre la posición de Coseli a la hora de hacer el gol? Matías Coseli, el ex Vitoriano Arenas, a los 24 del segundo tiempo. Barrios, Makarov, toca Argentino de Merlo, corta como puede De Vito, se mete en el área, Sissi, Sissi, va Sissi, ¡gol! ¡Gol! De Argentino de Merlo. A los 43 del segundo tiempo, el número 18, Gastón Sissi. Argentino de Merlo, 3. General a Madrid 0.